Disputa legal Codelco Angloamerican En 1978, Enami vendió su participación en la mina La Disputada de las Condes a la empresa norteamericana Exxon, con el objetivo de que realizara inversiones para desarrollar este yacimiento ubicado en la cordillera cerca de Santiago. En el contrato de compra quedó establecido el derecho de Enami a adquirir hasta el 49% de La Disputada de las Condes más adelante si el negocio resultaba atractivo para el Estado. Con este objetivo, el contrato señala que cada tres años, hasta el 2027, Enami tendría la posibilidad de comprar parte de La Disputada a un precio preferencial, el que se calcula de acuerdo a los resultados del negocio. En el año 2002, Angloamerican compró La Disputada de las Condes a Exxon. Luego de esta compra, La Disputada de las Condes pasó a llamarse Angloamerican Sur, la que incluye además la fundición Chagres, la mina El Soldado y otras propiedades mineras atractivas. En esa operación, el Estado de Chile exigió hacer respetar el Acuerdo de 1978, que establecía el derecho de compra por parte de la empresa estatal de hasta el 49% de La Disputada de las Condes. Anglo ratificó el acuerdo y el contrato fue revalidado. En el año 2008, Codelco adquirió el derecho de compra del 49% que tenía Enami sobre La Disputada de las Condes, ahora Angloamerican Sur. De esta manera, el contrato firmado originalmente en 1978 entre Enami y Exxon pasó a ser entre Codelco y Angloamerican. Para que el derecho de compra pueda ser ejercido, el contrato establece que Angloamerican debe informar con anticipación a Codelco el porcentaje de la propiedad de la exdisputada que está disponible y su precio estimativo. Por esta razón, el 29 de julio de 2011, Anglo informó a Codelco que el 49% de sus acciones estaba disponible para la venta y que, de acuerdo a la fórmula estipulada en el contrato, tendría un valor estimativo cercano a los 6.000 millones de dólares. Con esta información, Codelco definió que era un negocio atractivo para sus intereses, logró el financiamiento externo para poder hacer uso de su derecho y decidió comprar el 49% de Angloamerican Sur S.A. Todo lo anterior fue informado claramente a Angloamerican y a la opinión pública. Sin embargo, Angloamerican, en noviembre, decidió vender un 24,5% a la empresa japonesa Mitsubishi. Con esta acción, Angloamerican violó un contrato y con ello perjudicó abiertamente a Codelco al intentar impedir que ejerza su derecho a comprar. Frente a esta situación, en defensa de sus intereses, que son los intereses de todos los chilenos, Codelco recurrió a los tribunales de justicia para obligar a Angloamerican a cumplir con el contrato. La disputa legal continúa y los tribunales ya han dado pasos importantes a favor de Codelco. La justicia obligó a Angloamerican a develar el contrato secreto firmado con Mitsubishi. Además, prohibió la suscripción de contratos y el traspaso de un 49% de sus acciones en Angloamerican Sur S.A. a fin de cautelar el derecho de compra de Codelco. Codelco espera que la justicia obligue a Angloamerican a respetar el contrato y pagar los perjuicios generados por su incumplimiento. Codelco ejercerá todas las acciones que le correspondan para defender los legítimos derechos de sus accionistas, que son todos los chilenos, y demostrará en tribunales que tiene razón al exigir el cumplimiento de un contrato que hoy Angloamerican intenta desconocer. Codelco. Orgullo de todos.